Yo no les voy a hablar de mi trabajo, les voy a hablar del trabajo de una compañera, una colega, la Miss Edna o Barbie León que bueno, además de ser una belleza de mujer, hace unas cosas increíbles como este conejito que la verdad es que a mí me encantó me acuerdo que lo vi en un curso de El Cisne Manualidades en Puebla con mi querida Yolanda González Almaraz que bueno, tiene la mejor pasta flexible de México, pero a mí me encantó, chequen ustedes el acabado que le dio porque nada más es el modelado de la pieza, la Miss Edna le da este acabado, estos toques así con pinceladas que la verdad es que lo hace ver súper tierno, muy 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 bonito y yo creo que este conejito es de mis piezas en pasta flexible consentidas no es mío, no lo hice yo, lo hizo la Miss Edna, la Miss Barbie León y yo lo amo, amo este conejo con locura y pasión y lo pueden aprender a hacer ustedes también ahí en Manualidades El Cisne ¡Gracias!